Creemos que la prosperidad democrática es un escenario deseable para todos los profesionales del país en el cual tendremos la posibilidad de participar activamente, proponiendo, actuando y desarrollando las líneas estratégicas del programa. La prosperidad democrática es un camino y por eso creemos que los profesionales debemos estar todos apoyando al candidato Juan Manuel Santos.